La temperatura comienza a subir en Secret Story 2. Los concursantes han tenido que aprender a convivir en la misma casa y esto, para algunos, ha sido un placer. Tanto que ya comienzan a saltar chispas entre Elena Olmo y Alberto Maroto del Viso. Ambos han sido los pioneros de esta edición de Anónimos en protagonizar el primer beso desde Guadalix de la Sierra. Pie de foto El tonteo era evidente entre ellos desde hace tiempo y es que, prácticamente, desde el inicio del programa, los ojos de Alberto solo eran para Elena. Esta joven de 26 años, sin embargo, parecía no tener las cosas tan claras y paraba los pies al concursante cada vez que se le acercaba. De hecho, la sevillana, en un momento dado, incluso puso su mano en los labios de él para evitar que le besara en la mejilla. Ya pasará, no seas impaciente, concluía ella ante la insistencia de él. Sin embargo, ambos dieron rienda suelta a su pasión y acabaron dándose un beso de lo más romántico. Fue Alberto quien acudió a la habitación de la concursante y, nada más verlo, ésta se sentó encima de él y le rodeó con sus brazos para besarle. Y, nada más verlo, es el secretismo con el que la concursante quiere llevar los pies. El primer beso fue delante de Virginia y no se dio cuenta, comentaba Elena, aunque, al parecer, ese fue solo un pico, fue en la fiesta cuando ambos se dejaron llevar sin límites por su amor.